Ahora conectamos con nuestro compañero Julio Caraballo. Él se encuentra en el Centro de Operaciones de Emergencias. Nos ofrece una amplia panorámica de las secuelas negativas dejadas por las lluvias producidas por el huracán Sandy. Adelante, Julio, cuéntanos. Gracias, Reinaldo. Como precisas, nos encontramos en este momento en el Centro de Operaciones de Emergencias, donde este organismo ofrecerá detalles de lo último que ha ocurrido en torno al campo nuboso que acompaña a la tormenta, o más bien al fenómeno atmosférico Sandy, que ha causado estragos en el país. Sí, gracias. La Oficina Nacional de Meteorología quiere informarle a la población que durante esta noche todavía van a continuar ocurriendo aguaceros con tormentas eléctricas en varias localidades del país. Se mantienen los avisos en todas las provincias y también sobre la costa, para las frágiles y pequeñas embarcaciones deben permanecer en puerto en todo lo que es el litoral costero del Caribe. Estos aguaceros, que son parte del huracán Sandy, van a comenzar a disminuir a partir ya de mañana a sábado en la noche y ya será el domingo cuando estos campos nubosos estarán fuera del territorio nacional y las cosas volverán a la normalidad. Gracias, Ingeniero. El Centro de Operación de Emergencia, después de lo expuesto por el Ingeniero Olguín de la Oficina Nacional de Meteorología, ratifica el nivel de alerta roja para Barahona, Pedernales, Bauruco, San Juan de la Maguana, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Azoa, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Alta Gracia, La Romana, San Pedro de Macorís. En amarilla está Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Monteplata, El Ceibo, Atomayor, Santiago Rodríguez, San José de Ocova, San Cristóbal, Valverde, Peravia, Sánchez Ramírez, Verde, Espaillá, Santiago, Porto Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez. Total de abregados en refugios oficiales tenemos 481 personas, total de personas desplazadas a casas de familiares y amigos, 12.100, para un total de personas desplazadas de 12.581. Número de viviendas anegadas, 1.095, número de viviendas afectadas severamente, 51, número de viviendas destruidas, 13, para un total de 1.149 viviendas afectadas. Comunidades incomunicadas tenemos hasta el momento 104, se elevaron de 72 que teníamos esta mañana a 104. Y las mismas están en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, San Yaramírez, Monteplata, Azua, Duarte, San José de Ocova y El Ceibo. Tenemos albergues abiertos en Bauruco, Baraona, Santo Domingo Oeste y La Romana. El informe de situación es bastante voluminoso. Le vamos a entregar una copia a cada uno de ustedes para que puedan hacer un detalle en sus respectivos medios, porque tenemos prácticamente son ocho hojas, nueve hojas del informe. Y todavía hay situaciones que no están en este informe que se está procesando y que mañana lo daremos a conocer. Le pedimos a la población, y me van a disculpar un segundito, que se abstengan de cruzar ríos, arroyos o cañadas, que presenten grandes volúmenes de agua para evitar tragedia. Las precipitaciones van a continuar hasta el sábado, hoy es jueves, es decir que mañana también lloverá. Y vuelvo y les repito, deben de abstenerse de cruzar los ríos, arroyos o cañadas, sobre todo los menores de edad, que los padres tengan control de sus hijos, y sea en vehículo o a pies. Si tienen alguna pregunta... ¿Personas afectadas? ¿Personas? ¿Afectadas? Naturalmente, cuando hablamos de personas afectadas hablamos de vivienda, ¿verdad? ¿Desplazados? ¿Personas? ¿Víctimas? ¿Víctimas? No, gracias a Dios no se nos ha reportado ninguna víctima. Gracias a Dios no. Bueno, usted sabe que desde el domingo venimos hablando con la población, diciéndole lo que se esperaba. Es decir, tres días antes, 48 horas antes de que iniciaran las precipitaciones, ya el COE tenía siete provincias en alerta verde y se había previsto todo esto. Recuerden que le hablábamos de la milimetría de lluvia que se esperaba. Inclusive hacíamos comparaciones con eventos anteriores y decíamos que eran más las precipitaciones que se esperaban que inclusive la tormenta de Isaac que acababa de pasar. Es decir que, lamentablemente... Bueno, señores, ustedes escuchaban los detalles de este pleno del Centro de Operaciones de Emergencias que ofrece detalles sobre lo último que ha ocurrido en el país. Y como ustedes bien han escuchado, aún faltan algunos datos de algunas comunidades que aún no se han dado a arrojar en este momento. Retorno contigo, Reinaldo. Muchísimas gracias, Julio. Era nuestro compañero Julio Caraballo directamente desde el COE, donde conocíamos el boletín 3B desde el Centro de Operaciones de Emergencia.